Uuh, 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 uuh Déjame llegar y tu cuerpo acariciar Ya que tu amor quiero probar Y así en la oscuridad desnudaré tu verdad y comienza a disfrutar hasta el final Cubre mi pasión y con tu cuerpo y calma mis deseos y saciame de ti Dame tu sabor y con tus besos simplemente déjame sentir tu calor Déjame llegar y tu cuerpo acariciar ya que tu amor quiero probar Y así en la oscuridad desnudaré tu verdad y comienza a disfrutar hasta el final Cubre mi pasión y con tu cuerpo y calma mis deseos y saciame de ti Dame tu sabor y con tus besos simplemente déjame sentir tu calor Dame tu sabor y con tus besos simplemente déjame sentir tu calor ell Baby tu amor Dame tu sabor y así como signo between yourself Dame tu sabor y meedy Gracias.